¡No dije! ¡Bombé! 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 ¡Ay si yo pudiera! ¡Duro! ¡Ay me fuera lejos! ¡Ay pero bien lejos! ¡Duro! ¡Ay! Porque una pena tras otra pena están acabando conmigo Y yo por ser un hombre tan fuerte he podido resistir ahí ¡Ay no me quiero morir! ¡Por qué? ¡Porque me duele mis hijos! ¡Ay mejor me voy! ¡Mejor me voy! ¡Como hace el doctor herido! Para el hijo de la gran nutricionista ¡El gran Jerónimo! ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Y las lindas de ella! ¡Ojo! ¡Ojo! Ay para qué plata Y si no es por eso ¡Cierto! Porque trabajo y en cualquier parte yo me la puedo ganar Es lo que siento hay aquí en el pecho Que con dinero jamás y nunca se puede solucionar Ay, yo me refiero a esa señora que fue conmigo al altar Esa que adoro y que quiero tanto Y es la mamá de mis hijos pero Me da mucho pesar que me está quitando el cariño Ay, pero me da mucho pesar que me está quitando el cariño Mejor me voy, mejor me voy, como a ser todo herido ¡Viva mi gente! Ay, mejor me voy, mejor me voy, como a ser todo herido ¡Viva mi gente! Ay, mis muchachos Ay, mejor me voy, mejor me voy, mejor me voy Alcalde Juan Carlos Becerra Aquí tiene la melodía del coronel La pupilo de su pupilo Vamos ahora Jueguenos, jueguenos ¡Viva mi gente! ¡Viva mi gente! ¡Hola muchachos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oye, Toño Liz! ¡Y sus productos sabrosos! ¡Uno, Vino Ferro! ¡A ver, los diomedistas, los diomedistas! ¡Que me acompañen los diomedistas! ¡Acompáñenme! ¡A ver! ¡Ay, tiene razón! ¡Ella tiene razón! ¡Duro! ¡Cierto! ¡Porque de veras yo reconozco de que sí soy mujeriego! ¡Y cómo no! ¡Pero ella sabe! ¡Que a mí me consta! ¡Que cuando los dos nos conocimos sabía que era parrandero! ¡Ay, entonces ahora después de viejo vive peleando conmigo! ¡Si llego tarde o llegue temprano! ¡Es la misma cantareta! ¡Y voy a agarrar la paleta! ¡Y voy a coger mi camino! ¡Adiós! 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 ¡Ya se va el cóndor herido! ¡Pachín! ¡Adiós! 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 ¡Ya se va el cóndor herido! ¡Adiós!